Vamos a leer la Biblia en Especio 4, 32 Y lo vamos a leer en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios para siempre Ante sed benignos, bondadosos, compasivos, generosos, conciliadores, clemente unos a otros Amén Misericordiosos, perdonándonos unos a otros Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Gloria a Dios para siempre Siéntense Tomen asiento No está mal de repente decir un Gloria a Dios Un Aleluya Un Si Señor ese soy yo Un decir un Mi alma te alaba Gloria a Dios para siempre Que fue lo que dije Antes sed benignos, bondadosos, compasivos, generosos, conciliadores, clemente Esas palabras las puse yo porque salen en el diccionario Y benignos significa eso No es que mi Biblia tenga más palabras Es la misma Solamente que el sinónimo de benignos es eso Gloria a Dios para siempre Como decía La Biblia en si es una guía especial Para llegar a la meta que nosotros queramos llegar Como dije Buen padre Buen hijo Un buen hijo espiritual Un gran pastor ¿Y cuál es la meta? El cielo Reinar justamente con Jesucristo Esa es la meta Porque no hemos venido a perder el tiempo a este lugar Solamente para venir a cantar Pero en vez de ir a ver la teleserie Voy para la iglesia Porque voy a ver a los hermanos Voy a ver al pastor Voy a ver a la hermana O voy a venir porque Me toca predicar ¿Amén? Le pido un favor hermanita Puede bajarle el volumen por favor No es por nada Pero alguna vez Como que me desconcentra Más abajo dice Perdonándolos unos a otros Como Dios también os perdonó A vosotros en Cristo Yo quiero hacerle una pregunta ¿Por qué está aquí usted? ¿Por qué está? Está porque Dios tiene misericordia en nosotros En primer lugar Y porque Dios no ha perdonado Por eso estamos en ese lugar Porque Jesucristo Dios en sí Nos perdonó ¿De qué? De nuestra mentira De nuestro robo De nuestra vida pecaminosa De nuestra vida En el cual Lo íbamos derechito al infierno ¿Amén? Amén Y si usted está aquí Es porque Dios lo perdonó Gloria al Santo De Israel Amén Gloria a su nombre para siempre El tema que voy a sacar ¿Has perdonado A los demás? Si Dios te perdonó ¿Tú has perdonado? Nuestro día hablamos De la palabra central Del consejo Ahora vamos a hablar De lo que es Perdonar Gloria a Dios para siempre Tal vez más de alguno de nosotros Tiene una raíz de amargura Con cualquiera de nosotros Tal vez Yo no lo sé Y tal vez esa raíz de amargura La tienen secreto Que cuando llega Trae ese demonio A este lugar Y antes de entrar Lo deja ahí afuera Entra hacia adentro Ve al hermano Y lo abraza Diciéndole Yo te amo Yo te quiero hermano Pero cuando se va Pesca al demonio Y se lo lleva Y hasta duerme con ese demonio ¿Cuál? El demonio De la hipocresía El demonio De no perdonar El demonio De la mentira ¿Por qué? Porque yo te voy a abrazar Con tanto amor Pero Ahí te lo mastico Pero no lo trago Y somos así ¿Decimos alguna cosa? No El hermano No Me gustaría Que se dieran un abrazo Y decirle Hermano ¿Saben? Yo no sé Si yo le he hecho algo Pero usted Perdóneme Porque yo no conozco Su corazón Yo no conozco Tu corazón Pero el que conoce El corazón Es Jesucristo Es Dios Y como Dios Te perdonó Dios tiene que Usted tiene que Perdonarlo Y decirle Hermano ¿Sabe qué? Yo tengo una raíz De amargura Con usted Y yo no tengo idea Hermano Si Pero yo tengo una raíz De amargura Con usted Hermano ¿Sabe? Si usted no lo dice Yo no me entero Pero algunas veces Somos tan hipócritas Disculpen La palabra hipócrita Sale en la Biblia La palabra Mentiroso Sale en la Biblia Y llevamos ese pecado Escondido Y que es lo que dice Proverbio 28 13 El que encubre su pecado No prosperará Mal que confiesa Y se aparta Alcanzará misericordia Tal vez muchas veces Nosotros decimos Señor ¿Sabe qué? El hermano Me cae mal Pero díceselo a él Hermano ¿Sabe qué? Escucha Su manera de ser Su manera de pensar Su manera de hablar No me gusta Pero Si tú no le dices Al hermano Nunca va a cambiar Nunca va a decir Oh sí Es verdad Tal vez voy a ser Un poco más blando ¿Con quién? Con los jóvenes Con las hermanas Con mi bastón Con los hermanos Que vienen llegando Deja lo que me toque Deja lo que te hable Amén 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 Llegáis carnal Y te vais igual carnal Llegáis con una Mal raíz de amargura Y te vais igual Con la raíz de amargura Y mañana vamos a tener Una comida especial Y nos vamos a mirar La cara uno a otro Y decir Oh cuánto te amo Hermano Pero vamos a llegar A la iglesia A la puerta de la iglesia Vamos a salir Y vamos Nuevamente Y cuántas veces El Señor Lo ha hablado Cuántas veces El Señor Lo ha dicho Oye ya Voy a hablar Del perdón Nuevamente Mira hermano Dami Voy a colocar Este tema En tus labios Para que tú Lo hables Y nuevamente El hermano Dami Vamos a hablar Del perdón Dos meses más El Señor Le dice a mi pastor Pedrito Habla del perdón Habla esta noche Del perdón Porque hay hermanos Que no se pasan Y cantan los hermanos Me voy con él Me voy con él Me voy con él Pero si se sienta ahí Yo voy a sentarme allá Para no verle la cara Y seguir cantando por allá Me voy con él Me voy con él Me voy con él Te va al infierno Si no cambien Si no soy sincero Te va a ir al infierno Hermanos ¿Entienden? ¿Se dan cuenta de eso? Jesucristo Estando en la cruz Dijo Perdónanos Porque no saben Lo que hacen ¿Quién? Él El dueño de tu vida El que te conoce Gloria a su nombre Y él conocía El corazón De los que estaban ahí Haciéndoles Toda la maldad Que le hicieron Despedazando su carne Pero ¿Qué es lo que dijo? Perdónanos Porque no saben Lo que hacen Y a ti Porque te miras mal No lo saludas Y a ti Porque te miras mal Un pensamiento distinto No lo saluden Dura la palabra Señor Jesucristo La puerta está abierta También se van Aleluya ¿Estamos bien o estamos mal? Hermanos Somos lavados Con la misma sangre Amén Soportados Los unos a los otros Tu dolor Es mi dolor Amén Tu gozo Es mi gozo Amén Amén Tu alegría Es mi alegría Así es Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Amén ¿Dónde está mi amén? Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Amén ¿Sabes? Él no se merece Mi perdón ¿Qué mentalidad es esa? Él no se merece Mi perdón Él posiblemente mañana Si lo perdono hoy Si lo perdono hoy Mañana me lo va a hacer igual ¿Sabes qué? Le estáis siendo más fiel a Satanás Que al mismo Dios Le estáis siendo más fiel Más seguidor a Satanás Que a Jesucristo Porque esos pensamientos Son satánicos El no amar a tu hermano El tener rencor El tener ira Estamos siéndole muchas veces Más fiel a Satanás Y eso te va a llevar al infierno ¿Sabes? Es más fácil hacer un mensaje de amor Que hacer un mensaje De perdón Porque el amor Al ser un mensaje del amor Te puedo llevarte Por los caminos de oro Por el mar de cristal Te puedo presentarte Un serafín Un ángel Un quirúrín Y ahí el pueblo Si Amén 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 Pero cuando te dicen La verdad Cuando te dicen ¿Sabes qué? Estáis mal hermano Cambia Te vais para el infierno Se meten en un velorio Y muchos agachan la cabeza ¿Sabes por qué? Porque el Señor Le está hablando Le están diciendo Si Ese soy yo Señor Si Ese soy yo Señor Si Señor Háblame ¿Por qué? Porque tú me conoces Tú sabes cómo vine Tú sabes Padre celestial Que vos soy Amén Usted me conoce Padre Amén Y nos creemos ¿Quién? Nos mejore Nos falta la pura bruna Somos blancas palomitas Aquí Pero salimos de ahí Somos unos buitres Muchas veces Si podremos Sacarle la carne En el mano Se lo ha sido Pero aquí dentro De la iglesia Somos palomitas Somos Oh ya no quiero Un huevo Le sonrío Que el Señor Les bendiga Amén Amén Saca tu orgullo Sacarle el orgullo Hermano Va en contra De muchas veces De nosotros mismos Va en contra Quizás De nuestros Principios Porque cuando Estábamos en el mundo Éramos los más orgullosos Pero Nuestra mentalidad Cambió Si somos Lavados En la sangre Y cordero Nosotros tenemos Que entrar Por ese Por esa puerta Por esa mampara Como verdaderos Hijos de Dios Si es Padre Celestial Gloria a su nombre Para siempre Amén No podemos entrar A este lugar Con ese odio Con esa ira Que el Señor Les bendiga Amén Gloria a Dios Para siempre Y muchas veces Culpamos al hermano No si son ellos No si El hermano No si ellos Me colocan Mala cara No si ellos Ellos hablan Mal de mí No si Él Él Tiene ojo Tiene sangre En el ojo Conmigo Y no serís tú Hermano Amén Sí señor No serís tú Quizás Que estáis Colocándole Una trama Una trama Aquí A tu bendición Amén Porque llegás Y te vas igual Amén Sí señor Llegás Muchas veces Contento Con ganas De salir A predicar Con ganas De salir A anunciar El evangelio Pero veía Al hermano Veía Al hermano Y te hay Peor Y muchas veces No podís Ni dormir ¿Por qué? ¿Por qué Viste al hermano? Viste a la hermana Con pantalón Lleva Lleva Cinco años Y la hermana No hay ningún Cambio en ella Vio a la hermana Con aro Lleva diez años Y no ve Ningún Ningún Cambio en ella Y te estás Envenenando Tú mismo Tú mismo Te estás engañando Tú mismo Te estás Dando un paso Otro paso En vez de Subir escalones Estáis bajando Escalones Gloria a su nombre Que el Señor Bendiga A este pueblo Amén Que el Señor Bendiga a este pueblo Que cuando Tenga que decir Hermano ¿Sabe qué? Tiempo ya A mi pastor Muchas veces Le decía Mi pastor Perdóneme ¿Sabe qué? Quizás Dije algo Que no corresponde Le da un abrazo Al hermano Al hermano Byron Hermano ¿Sabe qué? Perdóneme Siempre andaba con eso Porque uno no sabe De repente uno distraído Miraba al lado Y el hermano No me quiso saludar No me quiso hablar Y pues Porque de repente Va a ir lo más bien Y el hermano Me llamaron por teléfono Y tú quedás Ah el hermano El hermano No me quiso hablar El hermano Está enojado conmigo Pero son cosas Que pasan De repente Nosotros Tenemos Una raíz de amargura Y el hermano No tiene idea Que nosotros Estamos enojados Con él Y llegamos aquí Cantamos Me voy con él Me voy con él Cuando vino Jesucristo A esta tierra Vámonos A Mateo 6.9 ¿Qué es lo que es? Mateo 6.9 Hubieron grandes hombres De Dios Que pidieron perdón David hizo un salmo 51 Que sabe que si usted Lo dice Llega a correr lágrimas Porque lo hace Como que se desgara Su corazón Mateo 6.9 ¿Qué fue lo que nos enseñó El Señor a nosotros? Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro De cada día Dánoslo hoy Y perdónamos Y perdónanos Nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores Al principio De la predicación ¿Qué fue lo que dije? Mastique Si tiene que leer Este versículo Este 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 Párrafo Lealos Uno Y otra vez ¿Qué es lo que quiere decirle El Señor? Y perdónanos Nuestras deudas Como también Nosotros Perdonamos A nuestros Deudores ¿A qué le estás pidiendo? Perdón A Dios Primeramente A Dios No podés venir Entregar tu diezmo Si estás enojado Con tu hermano No podés venir A entregar tu ofrenda Si no estás Si estás enojado Con tu hermano Con tu hermana Ponte a cuenta Primero Y ahí Tu ofrenda Tu diezmo Tu ofrenda El amor Va a ser válida Delante del Señor Que el Señor Les bendiga Póngase de pie hermano Ora al Señor Llegale Llegale al Señor ¿Sabes? Señor Tal vez La palabra Fue muy dura Tal vez Yo vine A buscar Otro tipo De palabras Tal vez Yo quería Otro tipo De bendición Pero el menú Estaba En la mesa Y por muchas veces Nosotros Vamos A almorzar Y no tienes Idea Que es lo que Vas a comer Por eso Agradece a Dios Porque aún Estás a tiempo De acercarte A tu hermano Y decirle Hermano ¿Sabes? Tal vez Tengo algo Con usted Tal vez Tengo un problema Con usted Tal vez A este hermano Yo no lo paso Yo a este hermano No lo quiero Abre tu corazón A Dios Dile Señor Primeramente Le pido Perdón A usted Toma Mi mano Después Después me voy A dirigir A donde Mi hermano Y le voy a decir Hermano Hermana ¿Sabes qué? Yo tengo Una pequeña Diferencia Con usted Pero yo tengo Un pequeño Disgusto Con usted Porque Porque es Porque es Dino De recibir Toda la banca Ayúdanos Señor Eterno Día a día Toda la banca Toda la banca Hasta el vestido De vestidura Blanca Aleluya Santo Es su nombre De nuestro Corazón Gloria al Santo Cambia mi vida Dios mío Eterno Cambia mi ser Padre Querido hermano Quizás muchas veces Dios mío Eterno He saludado Dios mío Eterno Mi hermano Pero no me puedo sacar Esa mentira Esa rencor Esa ira Dios mío Eterno Toma mi mano Sea usted Padre Celestial Ayudándome Sea usted Padre Celestial Dándome la fuerza Sea usted Padre Celestial Transformando Este corazón Dios mío Gloria a Dios Para siempre Santo es su nombre Porque eres digno Gloria a Dios Para siempre Gloria a Dios Para siempre Toda gloria Alabanza Al Rey de Gloria Gracias Padre Celestial Gracias Porque usted Dios mío Ha dado solamente Un pincelazo De su palabra De esta palabra Tan poderosa De esta palabra Dios mío Que muchas veces Nos la acatamos Que muchas veces Dios mío No le hacemos caso Dios mío Pero usted Padre Celestial Perdonó Perdonó Esta humanidad Dios mío En el madero De la cruz Dios mío Usted Dios mío Perdonó Padre Celestial Lo que le hicieron Daño Lo que Dios mío Le mataron Usted lo perdonó Dios mío Eterno Por eso Padre Celestial Desde esa fuerza Dios mío Para poder mirar A mi hermano A mi hermana Con amor Con ese Con ese amor fraternal Con ese amor De Amor eterno Dios mío Gloria a Dios Para siempre Poderoso Es su amor Poderoso Padre Celestial En su misericordia Gracias Padre Dios mío Por hablar a mi vida Gracias Padre Celestial Por que Conoce mi corazón Porque usted Padre Celestial Sabe lo que pienso Sabe Padre Celestial Lo que quieren ver Padre Celestial Y muchas veces Se hemos oído Absurdos A sus palabras Dios mío Transforme Nuestra vida Ayude A los Padres Celestial A permanecer En la rueda Del alfarero Ayúdenos Padre Bendito Gloria al Santo Alabanza al Rey De Gloria Alabanza al Rey De Gloria Aleluya Santo es su nombre Gloria Gloria a Dios Para siempre Santo es su nombre Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Santo, Santo, Santo Gloria a Dios Poderoso eres Dios Poderoso eres Dios Poderoso eres Dios Poderoso Dios mío eterno Poderoso Dios mío eterno Póngase de pie Póngase de pie Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Ahora puede poner música Ahí en el Póngase de pie Vaya donde es su hermano Vaya donde es su hermano Y díganle hermano Quizás Yo no Tengo una raíz de amargura Con usted Pero tal vez Usted no lo sabe Díganle Mi hermano Tal vez Sabe que Usted dijo algo Y no me gustó Acércate Tu hermano No tengas miedo Sabes que Hoy puede ser La última noche Hoy puede ser La última noche Hermano Que 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 Jesucristo Puede llegar En la nube Y nosotros Podemos ser transformados Pero si nuestro corazón Hay un rencor Hay un odio No vas a No vas A ver a Jesucristo En la nube Dile hermano Tal vez Me equivoqué Tal vez Tuve un problema Perdona Perdona hermano Perdona por la más mirada Porque tal vez Yo Yo tengo un pensamiento Distinto a ti Porque tal vez Tengo un pensamiento Distinto A la congregación Porque tal vez Tengo Una raíz de amargura En secreto Porque tengo Una raíz de amargura Que solo yo sé Vamos Muchas veces Somos duros de corazón Muchas veces Muchas veces decimos No yo No que venga Que venga a él Me pida a él Perdón Que venga a él Pero somos nosotros Muchas veces Que tenemos ese error Y nos vamos Vamos Abrázalo Con ese amor Con ese amor fraternal Pide Pide Perdón Disculpa Dile hermano Perdóname Perdóname hermano Si viniera Cristo En este momento Y estás con una raíz de amargura Te vas a quedar No vale No vale nada Saberte la Biblia De tapa a tapa Si te vas a quedar En este mundo No vale de nada De que Te sepan la Biblia Del Génesis Hasta el Apocalipsis Si tienes Una raíz de amargura Si tienes Una Una raíz De amargura En secreto No vale de nada Danzarle al Señor Cantarle Hablarle lengua Pero si tienes Una raíz de amargura Te vas a quedar Si viniera Jesucristo En este instante Abre tu corazón Dile sabes Sabe hermano Me equivoqué Como dije En delante Tal vez el Señor Le va a decirle Pastor Pedro Ha pasado dos meses Necesito que nuevamente Hables a la iglesia Tú eres el ángel De la iglesia Necesito que Hables del perdón Nuevamente Gloria a su nombre En muchas iglesias Estos temas No se hablan Se hablan De prosperidad De que El hermano Te ama De que Trae mil Te vas a llevar Dos mil De que Trae tu casa Trae tu carro Trae tu auto Y deje de llevar Un camión Pero nunca Hablan del arrepentimiento Nunca hablan Del perdón Nunca hablan De que si no Eres un verdadero Hijo de Dios Estás ahí El infierno Por eso Dios bendiga Este momento Dios bendiga Este Este momento En que tú puedes ser Puedes ser libertado De que puedes sacar Tu hipocresía De poder decirle Al hermano Si Yo era Gloria al Santo De Israel Gloria a Dios Para siempre Vamos Aleluya El Señor Conoce tu vida El Señor Conoce Tu corazón Gloria a Dios Para siempre Gloria a Dios Para siempre Muchas veces Venimos a este lugar Solamente A cantar Muchas veces Venimos a este lugar Solamente a escuchar Y llegamos vacíos Y nos vamos vacíos Y el Señor Bendiga a este pueblo Amén Vamos Incate Delante del Rey De Reyes Y ahora Pídele Perdón a Dios Ahora pídele Perdón a Dios Dile Señor Señor Yo Yo abracé A mi hermano Yo pedí perdón Señor Ahora quiero Que usted Me perdone A mí Dios mío Gloria a Dios Para siempre No Amén Dios mío Dios mío Dios mío Ha Dios mío No Dios mío Dios mío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!